¿Qué es Invenciles? No, el Chairín tampoco nunca había grabado, la banda de Recodo somos súper amigos, Jerry Rivera nunca había grabado, entonces lo que hice fue buscar buenos amigos y hacer un disco. Eso es lo que me ha ayudado a crecer musicalmente, a crecer también con otros públicos, buscar otros públicos y siempre hay alguien que te critica, siempre que te quiera hacer daño, pero yo pienso en los que me suman, no en los que me restan. O sea, que tenemos para todos los públicos. Estoy súper tranquilo, lo que estoy buscando es lograr mi sueño y después voy a ser papá pronto. ¿Cómo vas a ser papá pronto? Voy a ser papá, voy a realizar una relación y voy a ser papá, quiero ser papá. Pero no es que vas a ser papá ahora, estás jugando con las palabras. No, no, no. Te veo muy contento. Voy a ser papá. Yo creo que hay un buen partido enfrente, alguien que puede merecer eso y que te puede convertir tu sueño en realidad. Eso es así. O sea, que tienes pareja. Sí, sí, tienes que regalarle. No, no tengo a quien regalarle a alguien, sí, a mi hija le voy a regalar. Ahora vienes a arreglarlo porque ya Dios me va a brotar. No, 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 pero tengo, tengo a quien regalarle por lo menos. Es mi amigo, realmente hace mucho tiempo nos hablamos, pero yo creo que aparte de ser artista y todo, él es un ser humano y a cualquier persona que quizás, se ha soñado tener una relación y no se le dio, puede pasar por un cólera, una molestia quizás descontrolada que se te va de las manos. Yo lo que le pido es que mantenga calma, que crea en el diálogo y que cree que otras personas, que deje que papito Dios se encargue de eso y que ponga sus abogados de frente y salga de lo que quizás, si no funciona, no funciona. Y es triste porque realmente uno se casa para no divorciarse nunca, pero hay que aceptar a veces la realidad. Ahora mismo no conviene eso para él, creo que el que más molestia que nos dé, mejor yo prendí, uno prende el carro y se va.